La expectativa es rebasar lo que se hizo el año pasado, empezamos por la etapa regional, hace un año fuimos tercer lugar a nivel regional, que es donde está Puebla, Oaxaca, la UNAM y nosotros, entonces este año se rebasaron las expectativas en lo que fue el regional. Por las tardes estamos haciendo las sesiones tácticas y también estamos metiendo sesiones con petos electrónicos para poder adaptar todo el nuevo sistema que se está implementando y el nuevo reglamento del taekwondo.